La moto cayó en el agua, cayó blandita. Cayó blandita en el suelo. Lo que pasa es que yo creo que el entusiasmo hizo acelerar más la moto y se fue con todo. Y me encima iba con fuego. Con fuego, además porque se iba a apagar en el lago. Se apagó con la tierra. Mira, mira, mira. Y los amigos van con el extintor. Se le va a quedar el motociclista cuando va a acatar que va directo a la tierra. Lógico, tiene que saltarse antes. Cuando hay del aire te saltáis antes. Ya acatá. Se saltó cuando bajó. Pero se saltó cuando iba bajando. Ese hombre no debe tener ni una fractura. Por favor. Este es un regalo para todos, en especial. Juan Andrés, Paramount Pictures inaugura o saca el estreno del próximo trailer de la película de Denzel Washington. Una película que dirigía por el director de Náufrago. Robert Semeckis. Sí, señor Robert Semeckis. Y por Scam también. Mira, esta película yo creo que va por la actuación de Denzel Washington, Babalock. Vétale, Blaze, por favor. Y esto se llama Fly. Este es un piloto encarnado por Denzel Washington. Y lo que va a pasar a continuación va a ser un accidente. Para no contarles y puedan ver el trailer. Lo importante... Exactamente. De los 106 pasajeros, 98 gracias a la proveza que él hace. Se salvan. Lamentablemente, él es una persona enjuiciada porque la noche anterior consumió alcohol y estuvo con un par de chicas. Con un par de chicas. Con un par de chicas. Nadie se explica. Grande. Grande, excelente. ¿Por qué se salvaron tantas personas? Porque también él fue perito, digamos. Fue lo capaz de... Hizo algo que ningún piloto en el mundo ha hecho. Con aviones comerciales. Míralo, por favor. O sea, realmente es un buen piloto, pero le echan la culpa al copete para tener un chico expiatorio. Exacto. Cuando capaz, él fue el único capaz de haber sobrevivido el accidente cuando iba a suceder sí o sí por falla técnica. Exacto. Buena película, buena. Buen reverse making, no se equivoca, mierda. Oye, ¿se habrá inspirado en un hecho real o no? Puede ser. No lo creo, ah. ¿Va a ser el entrenador en Estados Unidos recién? Exacto. Ahí está el avión. Acaba de salir el tren. Ya. Y muestran el avión cayéndose en algún momento. Ahora viene, salpate. Ahora viene la proveza. Ningún piloto antes había logrado esto. ¿Qué cosa? A ver, no veo. Uy, ahí cuando le puso. Le voy a decir algo. ¿Qué? Cero, el cero. Mire, ahí va. El cero, pero al revés. ¿Qué? ¡Ah! ¡Se hizo! ¡Lo dio vuelta! ¡Muy hoy! ¡Muy hoy! ¡Muy hoy! ¡Muy hoy! ¡Muy hoy! Y así lo aterrizó. Lo aterrizó. Y por eso se pudieron salvar. Sí, pues. ¿Y por eso, eh? ¿Por qué no aterrizó la vuelta? ¡Ah! Tendrá su explicación a la hora de noca, pues. Habrá que a la película... Así comienza el sábado del día de hoy. ¡Muy hoy!